La pinza y la bandita de la torre, niño Los mil niños de Saraloca, compadre Los virus Te quiero ver echando mucho desmadre, niño Tranquilito si nos amanecemos, eh Esos pinches patillas Ese pinche pato, el grande niño Ese flote Los niños AMD Y transex ¡Sáltalo! ¿Cómo vas a hacer ruido, no? ¿Cómo? ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? ¡Eso! El de esos y los despreciados ¡Tintán! Los astutitos Esos pinches convictos El chino Vamos a hacer Vamos a hacer que esto tiemble, ¿no, niños? Te quiero ver saltando Mi banda reventada ¡Vámonos a darle, compadre! La fresa y la panqué de las prohibidas niñas Para Saiko Distotec Hermanos Toto Carlitos Y Manuel La rabiosita Contizada El siete Para ti, mi niño, para ti El caperuzo Con los despreciados Los despreciados del grande Mi banda bien comportada Grito ¡Una, dos, tres! Fíjate, qué suave, ¿no? Manos arriba Manos arriba Manos arriba Siéntelo, niño El adimix Los patillas La rabiosita Contizada Rigo Pulga Mario Las astutitas de fofaco, niños Desordenados Prohibidas Bellacos ¡Vámonos! Los meninos La carne Puro Sara loca Para Sonido Acuario Y su staff Siete crudas, niño ¿Sabes qué, niño? Vamos a pararle tantito a los saludos, ¿no? Vamos a disfrutar la música Mi banda bien comportada Los de la bolita Con el puño derecho arriba Puño derecho arriba Mi carnalito, el Charlie Y la banda bien reventada Me ayuda ¡Satános! Los saicos ya presentes Con transex El bebé El bebé ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi antenadito que me regaló la gorra ¡Órale! Mi banda despadrosa ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos a darle, niño! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale con eso, no! ¡Órale con eso, no! Yo solo quiero tener billetes Escúchalo ¡Vámonos! ¡Éso, niño! ¡Éso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi banda bien reventada, sí o no! ¡Hola! ¡Vámonos a darle, niño! ¡Súntalo! ¡Y mi banda se sabe comportar, sí o no! ¡Mir niñas las cotizadas! ¡El Grande! ¡El Rosek! Pasillas, la 5 de febrero. El 7. La Fue Semenino. ¡Sáltalo! ¡Los virus! Los chicos KND. ¡Sáltalo, niños! ¡Sáltalo! Mi banda bien reventada. Grito. ¡Una, dos, tres! Grito. ¡Una, dos, tres! ¡Eso! Siéntelo. Los capeos. Hasta tránsito. El chino. ¡Vámonos a darle!